Esta vez los reporteros del Liceo Víctor Jara vinimos a conocer el Museo de la Memoria. ¡Vamos a verlo! Fue inaugurado en enero del 2010 y en sus salas y pasillos muestra y recuerda los hechos ocurridos en Chile entre 1973 y 1990. Por eso su nombre, Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Muestras de carácter temporal relativas a temáticas como la memoria, derechos humanos y el nunca más. En diversos ámbitos, tanto en exposiciones, en teatro, en danza, en muestras visuales, entre otras. Lo que más se ve aquí son testimonios, cartas, relatos, recortes de los diarios de la época y también material de radio y televisión. Todos los que, como nosotros, no habían nacido en esos años pueden ver un video de introducción. Después, un guía los acompañará en el recorrido y contestará todas las preguntas que tenga. ¿Para una visita guiada hay que consultar antes o llegarnos? Hay dos opciones. Para grupos u organizaciones, para tener la seguridad que se va a realizar la visita guiada a través de la página web, se llena la solicitud. Y para público en general, también está la opción de visitas guiadas constantemente durante la semana y los fines de semana. El Museo de la Memoria está ubicado en calle Matucana, 501, frente a la estación del metro, Quinta Normal. Además de las visitas guiadas a estudiantes, las familias pueden asistir para conocer detalles de lo ocurrido durante los años 70 y 80 en nuestro país. ¿Usted recomendaría a otras personas venir a este museo? Por supuesto, porque esto es parte de la historia de Chile, porque no se tiene que olvidar y este lugar se hizo para eso. Nosotros les queremos agradecer que hayan venido acá. Queremos felicitar con un aplauso. Hemos terminado nuestra visita al Museo de la Memoria. Informa para ustedes... ¡Informar la noticia! Después de un día muy entretenido, tenemos una lamentable noticia. Sí, los tenemos que despedir. Y le damos las gracias a cada una de las personas que vio nuestro programa. Y nos despedimos con... ¡La Vintana School!